Soy Silen Boada, representante legal de la empresa de orgánicos Ampostura, y en apertura de operaciones comerciales hoy sábado 5 de noviembre de 2022, en la avenida República, frente a Farmahorro, en Ciudad Bolívar, quienes atenderán a toda la región guayana, sur de Anzuate, sur del Estado Monaga y del Tamaculo. Su objetivo es ofrecer productos agropecuarios amigables con el ambiente y agroecológicos que le permiten al agricultor obtener menores costos, mayores rentabilidades y no quebrar en el mercado, obteniendo en sus cosechas mejores calidades, mayor valor comercial destinado a mercados selectos, con fines orgánicos, saludables y alimentos libres de sustancias nocivas para la salud, para clientes satisfechos y dispuestos a pagar mejores precios por calidad. Aquí mi equipo de trabajo conformado por dos ingenieros agrónomos, Santiago Daniel Santiago y Roberto Hernández, quienes están dispuestos a explicarles técnicamente nuestros insumos. Mi nombre es Daniel Santiago, un miembro agrónomo, representante de la empresa Ecoterra MD. Estamos en una alianza estratégica con la empresa Bioorgánico Alcostura, apoyando acá en la apertura de la agroquieta acá en Ciudad Bolívar. Tenemos una alianza entre varias empresas, la fábrica Tecno Agua, la otra fábrica Ecoterra MD y Agrobiológico Montecarma. Nosotros somos fabricantes de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y otros productos de la línea de insumos agropecuarios indicables con el ambiente. ¿Qué tenemos? Bueno, ofertamos tecnologías ya probadas en diferentes partes del país que le permiten al agricultor, como explicó la ciudad de Chile, bajar sus costos, mejorar la rentabilidad y permanecer en el mercado. Hoy permanecer en el mercado es fundamental, ya que los agricultores al no tener rentabilidad salen del juego, quiebran. Y no podemos quedarnos sin agricultores, porque sin agricultores no hay comida. Entonces, ofertamos, en primer lugar, la línea de fertilizantes líquidos altamente concentrados, donde el producto estrella es el humus del río Caroní. Y el humus del río Caroní nos ha permitido la obtención de fertilizantes altamente concentrados NPK más microelementos con diferentes formulaciones para diferentes cultivos de diferentes edades. Esos fertilizantes líquidos se pueden aplicar al suelo o se pueden aplicar foliar y podrían permitir la independencia total de los fertilizantes químicos granbados. Adicionalmente, tenemos biofertilizante líquido, que se llama ecofertilión, y insecticida biológico líquido, y un coadyuvante que se llama laurica, que permite acompañar todas las aplicaciones para mejorar su efectividad. Nuestro aliado comercial Tengo Agua tiene varios productos, donde destaca el producto Biooptimice, que es un prebiótico. Biooptimice es un optimizador de los procesos biológicos y activa la microflora benéfica del suelo y la biota benéfica en general del cultivo. Y al mejorar esa parte microbiológica, mejoran todos los parámetros productivos. Otro producto fundamental que ofrece Tengo Agua son los productos para tratamiento de semillas, donde tenemos tratamiento para leguminosa y los rizos, tratamiento para cereales y demás cultivos, y los azos y probioferro, que podríamos decir que todos son como una vacuna para la planta. Destaca el producto Inox Azos, que contiene la bacteria Sospirilum, una bacteria de vida libre que fija el nitrógeno del aire, y se puede utilizar en los cereales, maíz, arroz, sorbo, y en cualquier cultivo, plátano, yuca, hortaliza, etc. Se aplica en la semilla y en el suelo, y no permite reducir el uso de fertilizantes químicos nitrogenados como la uva. El compañero Roberto Hernández seguirá explicando la línea Tengo Agua. Saludos, mi nombre es Roberto Hernández, y continuando con la línea de productos de la empresa Tengo Agua, les presento el Quilor, bactericida fungicida de origen botánico, para control de enfermedades en plantas. También tenemos, por la empresa Agrobiológicos Monte Canelo, una serie de insumos en polvo, para control de plagas y enfermedades, tanto para tratamiento en semillas, tratamiento al suelo, y de aplicación foliar. Recomendamos que la aplicación de estos productos, se realice en combinación con los productos de la Tengo Agua, como lo es el BioOptimice, el Micro Forte, y también el Producto Bandera de la empresa Ecoterra, que son unas sustancias cúmicas de origen fluvial, como lo es el Fluvimato Capruz, o la línea de fertilizantes fluviales Fluvifer.